¡Cagé fuera el water! Para el Burger Shot Entonces ahí está Aparte de eso conseguimos este carrito Que ahora lo tenemos acá Un carrito obviamente para un pasajero Que parece un carrito de juguete Para niño o de niño Muy bien Entonces aparte de eso Recuperamos el libro de rimas de Matt Dog O.G. Lock Ya le impusieron la demanda Se va de nuevo a la cárcel Y de ahí de nuevo se va a limpiar Retreaters Los que no sabéis que ahora ya nadie lo va a ayudar Muy bien chicos En este episodio vamos a continuar con otra misión para CJ Y no sé por qué sigo hablando así Si O.G. Lock ya fue Pero bueno Entonces vamos a grabar Que no he grabado Y vamos a hacer a continuación La próxima misión para CJ Que es una misión bastante buena Que va a influenciar en la historia del juego Y no se la van a querer perder Ok Por nada del mundo Muy bien Vamos a ver entonces De qué trata la misión La misión se llama Riot Como pueden ver estamos todos juntos Hay un ambiente de paz Tranquilidad y amistad Pero amigos de verdad Nada que barrio no Amigos de verdad Los que no se la van a querer perder el trabajo de la comunidad Los que no se la van a querer perder el trabajo de la comunidad jimmy hernandez and officer pelaski himself believed to be on the run oh wait they're exiting the courtroom now that bastard pelaski will probably turn up dead just like the rest of them in light of the lack of evidence against my client the district attorney's office has seen fit to drop all charges what that's bullshit you see you can't trust the system man this surprise decision is wholly unprecedented oh man ain't no justice it's just uh i know i've been arrested in numerous times with totally natural behavior los santos will burn to me and nobody will be right in my hood i don't know about that horse look the whole city is going up people are fucking pissed off about this people don't know what they want we all be in you you see man it's always the same friend power systems corrupt everyone look i said we're going to secure the hood we ain't getting shit together for some idiot can burn it down muy bien antes de continuar tengo que decirles de una vez que esta misión apenas ustedes pasen esta escena perdón por la tos va a influenciar bastante la historia del juego de una vez les digo por qué entonces vamos ahorita a ver ahorita a continuación vamos a nuestro barrio ok a ver cómo están las cosas porque nosotros aquí en la mansión no sirve de nada que nos quedemos acá ok si como es que la escoria de 10 penny tiene esa salida dice nuestro hermano es la verdad ese negro de mierda ese policía de mierda la verdad es duro de ruer duro de ruer el pendejo y ese pendejo ya se debe haber juntado con big smoke ya deben haber hecho una pareja bien rica un negro flaco otro negro gordo uno lo tiene grande otro la tiene corta ya está suficiente dos negros contra cj en donde quedó todo no se sabe muy bien entonces chicos desde este punto del juego como les digo ya llegó el apocalipsis miren esta es la primera moto que vemos explotando la ciudad va a estar en caos la gente está corriendo de la nada hay balaceras la gente está perdida otra moto explotando entonces acá ustedes tienen que tener cuidado en esta parte del juego porque si ustedes tranquilamente van no están en la calle y de la nada se le chocan con una moto y justo explota en su cara del carro no en la parte trasera del carro en la parte delantera en la esquina lateral etcétera van a explotar rápidamente entonces tienen que tener cuidado la gente está en contra de los policías como pueden ver todo todo es un caos no hay justicia la vida real es así en realidad aquí en en perú los vagos así se leía muy hay conchito puta madre que no explote nada por favor en la cara bueno por favor que no me explote nada en la cara por favor ok ya llegamos ya muy bien muy bien si no me equivoco esta ya sería la última misión para la mención de macdohull cj en conclusión ok y ahora se ha agregado una misión más a la casa de suite ok y esta misión se llama los desesperados que diga los desesperados los dos no por ahora los dos los dos el cc en la nombia o meto a la cifra es peces un poco sólo no el sol apapá no es el náyek 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 de ese tema de la mayoría de la náyek está el rey queja Calla cojudo Mientras he estado en la cárcel He tenido que aprender a manejar aviones Avionetas, helicópteros Chúpame la pija, huevo ¿Qué pasó? Vi al pando Sí, familia de chit, familia de mierda Tengo Muy bien Ok, vamos a ir al barrio de Cesar Y lo vamos a ayudar Como pueden ver, todo esto es un desastre Es un desorden, ¿ven? Todo es un desastre No hay más que decir Entonces, para... Aquí dice Recluta un par de miembros de la banda De los Grove Street Recordemos que para reclutar Tenemos que apuntarlos Y poner G Si no me equivoco Entonces vamos a ver A ver, ¿dónde están? G Ya está Uno más Que no, 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 no sé dónde Podría encontrar a otro Creo que este pendejo podría ayudar No, a este se le ve mejor Ya está Entonces ahora ya tenemos el par Que son dos, obviamente Par es número dos Y ahora vamos a En este carrito Al barrio de Cesar Vía el pando Bueno, la gente está gritando El apocalipsis llegó, ¿no? La gente está desesperada Como el nombre de la misión Pero quítenle solamente una vez Muy bien A ver Vámonos entonces Chal, puta cojuda Sal de acá Bien Nuestro... Miren, ¿no? Qué gracioso ¡Ay! 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 Salgan, 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 huevón Oh, shit Ay Está bien, porco cojo Qué chucha me pegas Huevón Nuestro... Nuestra casa se está incendiando En nuestra cara Y no hacemos nada Qué gracioso Qué grac... Eso merece un aplauso, chicos Eso merece un aplauso Un aplauso muy grande Primero que nada Porque... Todo está cerrado No puedo entrar al... Oh Salgan, salgan Salgan, salgan, salgan Concha de su madre Menos mal no murió César Pero puta madre Ahora buscar otros cojudos Puta madre Todos los autos Tienen humo, huevón No hay ninguno Que tenga vida Que... Que esté sanito Que esté Ya, aquí hay varios Vamos a ver A reclutar de nuevo Se ha dicho G y G Bien Vamos Lo más gracioso Es que encima Para concha O sea Que la ciudad Se está destruyendo Nos dan un poco De lluvia neblina ¿No? Como para hacer La cosa más tormentosa No más fea ¿Por qué mierda No se meten al auto? Ya me di cuenta ¿Por qué de dos puertas? ¡Carajo! ¡La puta madre! Ya A ver Rápalo hasta el hueso Rápalo hasta el hueso César César, ah No César César Yo soy cool Tú eres cool Nosotros somos cool Muy bien chicos Esta misión es un poco complicada Vamos a tener que eliminar A bastantes vagos Entonces les recomiendo Que tengan buena puntería Y se concentren bastante Porque su vida puede Irse bastante rápido ¿Ok? Igual Aún así nos dan A veces corazones Y chalecos Pero no se confían No te pongas en la mira Cojudo y mierda En nuestro radar Tenemos a los enemigos Por si acaso A sus amigos No lo van a ayudar Por si acaso O sea Ustedes van a hacer todo Como siempre Así que Ni cuenten con ellos Por las huesas Miren el radar Pura hormiguita roja Puro enemigo Puro cojudo Pura cucaracha Entonces no se confíen chicos Menos malo Hoy están brutos Los enemigos Así que no hay problema Me parece Hay un enemigo Acá atrás Sale ahí Ya está Lo van a tirar ¿Qué te ves Espera? ¿Qué te ves Espera? ¿Qué te ves Aquí tenemos un corazón Pero la verdad no me ayuda de nada No he perdido nada de vida, ok Entonces ahora vamos a irnos al callejón Ok, por eso vamos a correr nomás Si es necesario tener arma, ya eliminamos a todos Pero aún quedan dos escenas más Para terminar la misión, por si acaso Todavía la misión no acaba, ok Entonces aquí tenemos otra escena más Como dice, esta es la parte fácil Ahora es la parte media, supuestamente Muy bien Ahora de nuevo tenemos más Y ahora sí vamos a usar El francotirador Que es lo mejor Quédense de atrás Porque como nuestro amigo Hay un amigo que tiene un lanzacuetes Si nos caen lanzacuetes Nos fría todo, entonces como es medio bruto Como todos son brutos Nuestros amigos en los juegos son brutos Fue que dé un tiro en falso de misil Y nos huela a todos Entonces eso sería bien estúpido Entonces mejor nos quedamos atrás y aseguramos Y por lo visto tiene lanzacuetes por las huevas Ni lo usa Ni sé dónde está el lanzacuetes Ya murió creo Bueno Gracias a Dios los vagos son cojudos Mueren muy fácilmente Ahora tienen que tener cuidado Que ahorita viene una parte del juego Donde hay un enemigo de un vago Con un lanzacuetes Pero en la azotea de la cabaña De ahí, de ahí viene Entonces Van a tener que matarlo al primero Ahorita no Todavía no Pero mátalo Pes imbécil Mátalo Muy bien Ah no Atrás hay otro Ok Murieron dos más Y ahora sí Esta es la parte final Y la tercera La última Maten al que está en el tejado Les vuelvo a repetir Tiene un lanzacuetes Ya lo vieron Calato y con lanzacuetes No, eso no El lanzacuetes Esa hueá no sirve Ni siquiera sabe disparar Lanzacuetes el imbécil Y ya está Eso sería todo Nada difícil Más difícil creo que es Conquistar territorios En mi barrio Pero bueno Ok Cesar Muy bien chicos Y eso sería todo Por este episodio